¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Santiago Ars, vivo aquí en Chile hace como 7 años ya, soy boliviano, de nacionalidad boliviana, pues hago música desde que soy muy pequeño. ¿Desde qué parte de Bolivia? Soy paseño, nací en la ciudad de La Paz, pero tengo una mezcla de sanguínea muy interesante ahí por ahí, así que hay de todo un poco en mi familia. Bueno, como te decía, desde muy pequeño hago arte, hago música, hago teatro, hago danza, entonces casi siempre he abocado a hacer lo que me gusta, que es el arte y entregarme al público. Crecí en ese ambiente de alguna manera también, vengo de una familia de artistas, si se puede decir, mi papá también es actor allá, mi mamá también hacía televisión, entonces de alguna manera siempre he tenido contacto con lo que es la tele, el teatro, la música y todo lo que conlleva al arte, exacto. Y así, con el tiempo y la vida, tú sabes que por cuestiones de trabajo y situaciones que a veces uno no controla, llegué a Chile y con el tiempo y el trabajo fui conociendo personas, acomodándome en mejores lugares, en trabajos igual mejores. Y un día de repente buscando por ahí, encontré el concurso, me decidí a hacer un video y aquí estamos conversando. Y aquí, las casualidades de la vida. Oye, ¿y algún género musical que te guste así en particular? Mira, personalmente me gusta mucho la música romántica, me gusta mucho la balada, pero, uy, desde que tengo memoria he hecho cumbia, he hecho rap, he hecho hip hop, he hecho también un poquito de música romántica, he hecho de todo un poco, creo que lo lindo de cantar es que, puedes manipular la voz a tu antojo y donde tú quieras y hasta donde tú puedas. Y eso, entonces siempre he intentado hacer de todo un poco, como te digo, tenía un grupo de cumbia también cuando, uy, aquellas épocas cuando era joven. ¿Cómo se llamaba este grupo? El grupo se llamaba Ritmo Shock, uy, fue cuando tenía como 15 años aproximadamente. Fueron mis comienzos, sí, toqué, tuve el honor de tocar con el Grupo Uno, que es un grupo de Argentina que hace un montón de cumbia. Tuve el honor de estar con muchos artistas también y compartir escenario con varias personas en mi medio, muy importantes. Entonces podríamos decir que tenías una experiencia allá. Se puede decir que sí. Me alejé por un tiempo, como te digo, desde que salí de allá, al llegar aquí a Chile, me dediqué a otras cosas, a formar un hogar, a hacer una casita, a proyectarme en un estilo de vida, si me explico. Y ahora que tengo la oportunidad de retomar lo que de verdad amo hacer, pues me estoy agarrando de todas las manos que puedo para poder llegar hasta donde de verdad quiero estar. Entonces podríamos decir que esto es como un sueño para ti, el poder ser reconocido. Prácticamente es un sueño que de a poquito se va haciendo realidad y que de a poquito va tomando forma, si se puede decir. Oye, y bueno, me comentaste un poquito sobre tu inicio, haber comenzado desde los 15 años con este grupo, pero ¿tienes alguna inspiración? También me comentaste que tu familia sí está ligada al arte, quizás por ahí está tu inspiración, o quizás en algún artista, alguna banda, sea internacional, de Bolivia. Me gusta mucho la música, como te digo, no tengo un artista en específico con quien me identifique. Creo que hay muchos y según el género, pero, uy, si pudiera decir con quién crecí cantando, con quién fue, no sé, mi primer maestro de música a través de la radio. Puedo decir que Juan Luis Guerra, puedo decir, no sé, tal vez la música, el trío Los Panchos, ¿me entiendes? Son música, tal vez, música que mis abuelos escuchaban, música tal vez un poco antigua se puede decir, pero música que todavía sigue aquí, que por eso empecé, ¿me entiendes? Fue algo que te llama, es algo, es como la naturaleza, ¿me entiendes? Es algo que te llama y no puedes resistirte a no hacerlo. Exacto, más si creciste, ¿estás ligado a eso? O sea, me dijiste... Mira, cuando tenía 10 años, ya no me acuerdo la edad, mi abuela tiene una casa en la ciudad de La Paz, es muy grande la casa, y uno de los espacios que tenía lo alquilaba, lo arrendaba a un grupo muy conocido, que eran los Cachas, que es un grupo boliviano. Y yo me paraba detrás de la puerta a escucharlos ensayar las 4 o 5 horas que ellos se quedaban, y yo era un niño, tendría como 9 o 10 años, como te digo, y me quedaba parado detrás de la puerta escuchándolos, esperando algún día estar en el lugar de uno de ellos, o en la posición que ellos estaban, ¿me entiendes? Y así, de a poco fue naciendo la curiosidad, luego entré a un colegio donde, por cuestiones de la vida, enseñaban danza, me metí ahí, con el tiempo llegué aquí a Chile, que fue la primera vez a mis 11, 12 años, en un festival intercolegial que se hizo en Iquique, con el colegio inglés, y hubo un intercambio de alumnos, y era el 225 aniversario, si no me equivoco, en ese entonces, cuando yo tenía 11 años, 10 años atrás más o menos. No más, uy, porque ahora tengo 26, hace mucho tiempo atrás. Bueno, esa fue la primera vez que pisé Tierras Chilenas, y llegué hasta Iquique, fue la primera vez que me metí al mar, también, fueron muchos sentimientos encontrados, y obtuvimos el segundo lugar en danzas folclóricas, en ese concurso, representando a Bolivia. Éramos un grupo de 16 bailarines, más o menos, y trajimos caporales y tinco, que era la representando de Bolivia. Uy, había gente de todos los países, y colegios de todo, de Ecuador, de Argentina, había gente de Chile, había gente de Colombia. Uy, como tenía que ver, era un festival súper grande. Todos participaron, y de todos los que se llevaron al segundo lugar, fuimos nosotros, y el primero se lo llevó Chile. Entonces, fue la primera experiencia fuera de casa. Claro, igual, exacto, y fue una experiencia fuera de casa, a los 11 años lejos de papá, de mamá, porque llegué solo, a cargo de una profesora, y ya. Y de alguna manera, me enamoré de esta tierra, si se puede decir. Eso te va a preguntar, ¿qué te has sentido aquí en nuestro país? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te han abierto lo que escucho? ¿Te han abierto las puertas? Las puertas siempre han estado abiertas. Siempre hay gente de todo, te encuentras en este mundo, personas de todas las formas. Pero, sí, gracias a este país he logrado muchos sueños, muchas metas, y mira, estoy cumpliendo o tratando de cumplir otro en este momento. Y es un país lleno de oportunidades y un montón de puertas que se te abren si tú quieres. Y si tú le pones ganas, esmero, aquí se puede surgir. ¿Por qué decir que no? Si tú lo haces y lo haces con amor, puedes salir adelante. Con determinación, convicción, motivación. Hay muchas cosas que tienen que ir, incluso hasta la suerte te tiene que acompañar, porque cuando yo llegué, por ejemplo, aquí a Copiapó, yo vivo en Copiapó, en la tercera región, llegué a la plaza principal, a la plaza de armas, con una maleta, una mochila, y sin saber a dónde ir, no tenía trabajo, sin conocidos, sin nada de nada, ¿me entiendes? Y una puerta fue abriendo otra, y una, y esa abrió otra, y así sucesivamente se fueron abriendo, y se hizo una cadena de... Y ahora, después de siete años, tengo una hija que es chilena, que nació aquí, mi princesita. Tengo mi familia, tengo un hogar, uy, tengo tantas cosas que he logrado gracias a las oportunidades que hoy me ha dado. Y de verdad me siento muy agradecido con todos ustedes, porque la gente, claro, la gente también lo hace. No, yo sé que es esfuerzo de uno, pero sin las personas que te rodean, uno no es nada. Es como un artista, un artista sin su público no es artista. Oye, y bueno, me decías que también haces como un show de payaso y todo, no sé si te gustaría escribir aquí tu red social, bueno, también la tenemos, sale acá arriba, pero para fijarla, para que la gente igual te siga, no sé, digamos en el caso, la gente quiere algún show y necesita para que recurra aquí, aprovechando la gente que no está bien. Claro, en Facebook está la página como Caquito Show, se llama Caquito, claro, claro que sí. Como comentario, yo te lo fijo, sí, porque para que también la gente en algún momento va a necesitar, no sé, y va a tener algún contacto. Claro, Caquito Show, como te digo, ese es el link, el nombre de la página en Facebook, ahí me puedes ir a Payasito, y si no, está ligado igual a Santiago Arce. Si siguen la página de Santiago Arce, van a encontrar todo ahí, ligado una cosa con la otra. Entonces, síganme como Santiago Arce en Facebook, en Instagram, y van a encontrar toda mi información y todo lo que necesiten de mí. ¿Algún saludo en especial que quieras enviar a alguien, a algunos? A toda la familia, a papá, a mamá, a mis hermanos, a mi pareja, a mi hija, a todas las personas que siempre están apoyándome, que están motivándome a continuar y que son mi aliento a seguir, a todos ellos les dedico esto, y también van a ver que no me voy a quedar aquí, que voy a avanzar y voy a seguir y tal, no sé, tal vez no quiero adelantarme, no quiero decir nada de más, pero sé que puedo llegar muy lejos y sé que voy a luchar por esto, y sé que voy a cumplir mis sueños de una u otra manera. Y también les agradezco a ustedes al Festival Porra Pucha, por hacerme parte de esto, por lograr captar su atención, eso les agradezco mucho porque de alguna manera, entre tantos concursantes y tanta gente que seguramente postuló, haber llamado la atención de los jurados y de las personas que te seleccionan es muy gratificante. Vale, aquí te escuchamos y dale. Dale. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista, te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía y le pediría a Dios que te cuidara, que del peligro siempre te guardara y cuando llegue al fin la noche, darte las gracias por estar aquí. Oye, Santiago, súper, me caíste, súper bacán, me alegra poder escuchar un relato de una persona esforzada, que viene de otro lado, que llega a nuestro país y se instala y que se supera y que ha llegado lejos como tú. ¿De qué motives o nos invites a nosotros a votar por ti o a la gente que está aquí viéndonos? No sé, persuadirla, motivarla un poquito. ¿Por qué debería votar por ti? Como les decía, este es un sueño que llevo preparando desde muy pequeño. Es algo que de a poco he tratado de ir formando como una bolita de nieve, echándole de a poquito, de a poquito, sentimiento, voz, talento, tiempo, práctica, ensayo y cuántas cosas más que van ligadas de por medio, trabajo, porque hasta para tener una guitarra tienes que trabajar y poder comprártela, es mucho, mucho el esfuerzo. Y como te dije, yo llegué aquí a Copiapó con las manos vacías. Gracias a Dios, ahora tengo, uy, tantas cosas que me cansaría de nombrártelas. Y lo más importante de todo lo que he conseguido creo que es familia. Y por la familia y por la bebé y por mi hija, por mi pareja, por todas las personas que me apoyan, creo que va esto. El apoyo, yo sé que va a llegar, Diosito se va a manifestar y el apoyo va a estar ahí. Las personas que me apoyen, que estén ahí conmigo, se van a hacer notar y estoy seguro que con el tiempo y los duelos lo van a confirmar. Y pues invitarlos a todos a que sean parte de la revista de Magazine, que sigan el festival, porque no solamente vienen entrevistas conmigo, sino con muchos más artistas que estoy seguro que también tienen mucho por compartir y mucho que dar. Y esto es lo lindo de ser artista, que conoces personas, que conoces nuevos mundos, que conoces historias, que conoces, uy, tantas cosas que incluso llega a parecer magia. Porque es así de lindo cuando tú haces algo que amas, lo haces con el corazón y no te importa nada. Y los invito a votar por mí, a seguirme como Santiago Arce en mis redes, en cualquier red social, incluso estoy en TikTok también si gustan. Entonces, los invito a seguirme, a compartir y a lograr un sueño más para que así pueda compartir mi música. Tengo un cuaderno lleno de canciones, canciones que me gustaría sacar al aire, canciones que me gustaría que tú y cualquier persona que esté sentada detrás de una pantalla pueda disfrutar. Y sentir y vibrar conmigo. Y sentir y vibrar conmigo, exacto. Y a eso vamos, ya a eso voy. Y pues bueno, espero estén conmigo, me apoyen y sigan siendo parte del festival. Ya pues Santiago, que estés muy bien, muy grato este momento conversado. Así que, el mejor de los éxitos, suerte en todo. Así que, nos vemos algún día. Bien, pues estaremos pronto en contacto si Dios quiere y con más noticias para este festival. Que estén bien, un saludo y cuídense mucho. Cuídate Santiago, que estés bien. Chao. Un gusto. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego.